Bueno y por cierto les comento que el día de hoy llegaron a Japón la Brigada de Especialistas en Búsqueda y Rescate que envió el Gobierno de México a ese país, esto para ayudar a las áreas más afectadas por el terremoto y subsecuente tsunami del pasado viernes. Su objetivo tras su llegada serán las zonas en las que aún se buscan desaparecidos, así como la recuperación de cadáveres. La Brigada está formada por ocho especialistas en búsqueda y rescate, así como también cinco perros y dos especialistas en evaluación de estructuras, miembros de la Cruz Roja Mexicana, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Embajada de México en Japón informó que aún no se ha tenido contacto con siete con nacionales residentes en ese país.